Negocios son negocios, es presentado por YoQuiero.com.ar, la evolución del e-commerce. Cruzando el río de la plata, en la querida Montevideo, el Sheraton Hotel se va a convertir dentro de algunos meses en un co-working y en un co-living, un formato para trabajar y vivir, pero ya no será más un hotel. ¿Pasará lo mismo acá con el Córdoba Sheraton Hotel? Posiblemente sí. Como se habló mucho ayer y como se va a hablar mucho en las siguientes semanas, hay un conflicto de intereses entre la familia Álvarez Rivero, que tiene la propiedad del edificio de 180 habitaciones de este hotel, y la cadena Marriott, que explota la marca Sheraton y tantísimas otras, y que exige un alto nivel de servicios y de costos para poder funcionar con esta bandera, con la bandera Sheraton, que la realidad no puede absorber, porque el Sheraton funciona básicamente por turismo internacional y por alto turismo corporativo, dos sectores que han quedado muy golpeados por la pandemia y que van a tardar largos, largos trimestres en recuperar. Entonces, Sheraton pide un estándar que el mercado no paga y la familia propietaria del inmueble posiblemente no reabra sus puertas con esta marca. ¿Vendrá otro hotel? Puede ser. ¿Vendrá una reconversión del edificio a superficies locativas, aprovechando la vecindad con Nuevo Centro Shopping? ¿Y la relación que hay entre los dueños del Nuevo Centro y el edificio de Sheraton? Puede ser. Está todo abierto, pero lo más concreto para que te quedes con la información es que el Sheraton no va a reabrir en diciembre, pienso que no va a reabrir más con la marca Sheraton y que Córdoba va a perder una de las marcas más importantes en hotelería. Un paso para atrás. Otro.